ahora sí a ver, a ver, a ver bueno ¿qué pasa familia? bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a cazar la historia y vamos a hacer otro o un nuevo vídeo The Rise of Kingdom vamos allá y vamos a cazar vamos a ver cómo va la suerte yo por mí como tengo ya bastante de este equipo me pillo en los cofres y no sé le damos automático si no le damos ahí al automático tenemos 375 picos y vamos al automático recuerden mañana vale dale bueno bueno no me ha ido mal chavales no me ha ido mal siguiente le damos a ver automático sin mirar sin mirar a ver sin mirar sin mirar a ver ahora sí a ver a ver a ver bueno bueno vamos vamos bien vamos bien chavales vamos bien vamos al siguiente vamos a excavar excavar automáticamente no vamos mal 375 picos Y tengo aún 359 No vamos mal No, no, no No, no, no No, no, eso no Así no, no comencemos así No No comencemos así Lilith, ojo Que me quebreo No, no, no Joder Va, no me faltaban y lo lleno Bueno, ya me La suerte se fue por ahí Bueno Que voy a escoger este Porque Lo quiero rafinar Y me falta poco Eh, acabar Automáticamente No, no, no Bueno, bueno Ahí me ha ido Inmediato Eh, tengo que mirar enseguida Los que me faltan Para Rafinar Este es No ¿Qué hago, chavales? Aquí 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 Bueno Le he dado mal, chavales No me lo creo Tenía que haber cogido El otro Seré idiota Vaya, chavales Bueno, nada Uno Se me ha jodido Vamos a cavar Tenía que haber cogido El del arquero, chavales No el De Infantería Que ese Ya lo tengo Buah Seré gafe Es lo que pasa Lo que pasa Chavales Nada Me dame un trabajo A la pago con la Bueno, me va bien Por el momento Está bien, ¿no? Está bien, ¿no? No va mal A ver No No, 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 no Bueno A uno, tío A uno Y lo termino Fatal me dio ese Vamos a ver Si llegamos Al Piso 25 Vamos a ver Bueno, bueno Bueno No me ha ido mal No me ha ido mal Bueno, ahora coge El que es Este quería Seré idiota Vamos a acabar Dole Automáticamente No, 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 no Buah Buah Me ha ido mal No No, no Me ha ido mal 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 8 Bueno 222, chavales 150 Ya se han ido Bueno Seguimos Sondiente Vamos ahí Bueno Este sí que me ha ido bien Este sí que me ha ido bien Chavales Piso 13 214 Aún tengo Bueno También me fue bien También me fue bien Sí, sí, sí Si seguimos así Muy bien Si seguimos así Muy bien Vamos Automático Dale, dale, dale No, no Bueno 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 Vamos bien Vamos bien Ahora también cogemos El que quiero hacer Que es este Vale Acabar 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 Buah 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 Creo que Necesito Uno más Aquí Origen No Dos Bueno Igual Me pillo Estos Sí Y este Vale Y uno más Y lo puedo cambiar Vale Le damos Le pillo Este Le pillo Este El cabal Piso 16 Vamos allá Chavales No, 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 no Así no, eh Así no Uy Uno le Uy Uno va en presión Dale Eh Cabal Automática Fa Ciento No, 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 no 130 aún Vale, vale Vale, 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 vale 130 Piso 18 Dos más Si me lo vi yo Bueno Me fue bien Muy bien Vamos allá Cabal Por ahora no vamos mal Chavales, la verdad, eh No, no, no va mal Vamos ya por el piso 20 No ¿Para qué digo algo? ¿Para qué digo algo? Digo algo y mira Me lo llena Buah Bueno Eh Arqueros Ahí me gusta Cabal Y el último Piso 20 Bueno Por lo menos este Esto sí que me fue bien Dale Vale Eh No sé si vale la pena Bueno, va Le damos al tope Hasta que no tenga pico Me quede sin picos Igual llego al 25 Y no estaría mal A ver Si soy gafio otra vez Y luego Me lo llena 22 22 22 Chavales Automática No me lo llenes Bueno 23 Vamos allá Acabar 23 A ver si llego A ver si llego, eh 25 Vamos Oh Bueno Sí, sí, sí Voy a llegar Voy a llegar Ahí me gusta Chavales 25 Y lo dejo Perfecto Y ya sabéis Chavales Si queréis apoyar al PapiCid Eh Comentar Darle like Suscribiros A mi canal Y compartir Este vídeo Con vuestros Amigos Chavales Que así A mí Me ayudáis un montón Eh Caballería Sí Este siguiente Así me ayudáis un montón Y el Papi Siga haciendo vídeos Que es gratis Bueno, vale Aquí me quedo Porque no creo Que llegue Al 30 No me ha ido mal La verdad 25 Piso 25 La verdad No está mal Y ya que estamos aquí Vamos a rafinar Esta belleza Uy Este también lo puedo hacer Hola Puedo hacer dos No sé si me llegan No sé si me llegan Eh Los materiales Pero esto lo hago Porque ya lo tengo A nivel 25 Así que Sí o sí Me va a salir Del La Expertise Expertise 20 millones de oro A tomar por saco Y Arquería Confirmamos Y Toma Grande 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 Si voy a combinar Bueno, no me llegan Pues no me llegan Le combinamos Ahí está Y Fabricar No me he quedado Pobre Me he quedado Pobre chavales Me he quedado Probe de Materiales Ya no tengo Nada Y Pues nada Chavales Ese es el vídeo Por hoy Como dije antes Si os gusta Dejádmelo saber Dejádme saber Cómo Gustó O cómo Me fue El tiro Escribidlo en los comentarios Y si tenéis Preguntas De parte Cómo se juega KBK Muchos me preguntan El reino Cómo es el KBK Himno heroico Tengo un vídeo Ya hecho Pero si tenéis Más preguntas De cosas Que no tengo Un vídeo hecho Pues darle Entrar en mi Discord También me podéis Preguntar aquí En el Discord Está el enlace El link Así que chavales Ya sabéis Muchas gracias Por apoyarme Darme Cariño Y un abrazo A todos Nos vemos En otro vídeo Chavales Adiós Chavales